Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo con el Call of Cthulhu, Chulu, Tulu, 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 Tala, con Laurel de invitado de nuevo, y yo soy el Fangor, este es mi canal, bienvenidos, espero que os guste este vídeo, y a nosotros. ¿Dónde nos habíamos quedado el Fangor dueño de este canal? Me pongo nervioso con el directo. Somos Anacleta, una detective dura y que le gusta el whisky y esas cosas, y fumar, y nos han encargado a investigar la muerte quizá no accidental de una señora. Una familia entera. Sí, nos han contratado para la hija, realmente el marido y el hijo, o sea, el nieto de la persona que nos ha contratado le dan bastante igual. Hemos venido a una isla perdida mitad del mar, que al parecer hace años eran balleneros, pero allá ya no, y no sabemos qué están haciendo. Dale a continuar. Vamos allá, adentrémonos en la locura. Hay que entrar en el almacén 36, sospechamos que sólo hay un almacén, y lo llaman 36 por llamarle algo. Oye, esa ballena... No, no, no se ha movido, o sea, se ha... ¿Han avanzado un poco? No, no, se... Ah, no, sí, se ha llevado la ballena un poco. Sí, esta ballena está más abajo como estaba antes. Sí, sí, está muy claro. Esas heridas, no se me ocurre qué animal ha podido causarlas. Es lo que ya sabíamos. Sí, sí, o sea, se ha movido un poco más adelante, y nos han dejado pasar. Ah, claro, claro, porque al mover la ballena... Ah... Se han movido todos. Ah... A ver, aquí hay un señor solitario, nada que investigar por aquí, barriles rotos... Ah, policía. Uy, qué pose seductiva. ¿Quién es este señor? No, 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 los otros dos policías están ahí. Usted, este es policía, es nuevo. ¿Tú o yo? ¿Tú? ¿Yo? Porque tú... ¿Dónde cree que va? Ah, ¿qué almacén es este? No, pues entonces explora el resto de cosas, dale a marcharse. Que este es el almacén 36. Ya, ya, pero no quieres hablar con él en absoluto. No, de momento no, márchate. Gracias, me ha sido de gran ayuda. Es un placer, señor. Vale, pues nada. Y vete a mirar el resto primero, no sé, encontremos, yo qué sé, otra ballena es mocha. Aparte te ha dicho gracias, ha sido de gran ayuda, como... Uy... Como con mucha... Ni idea, tú mejor ten la boca cerrada. No tenemos la conciencia, tranquilo. No sé. Sí, gracias. ¿Qué hace aquí merodeando con perra? Todas las voces son iguales. Indagar sobre actividades? Vale. Vale. ¿De quién es esto? Vale. ¿De quiénes son? Es idiota o se lo hace. Espera que se acabe ahí la conversación. Yo acabo de llegar. Pues digamos que montamos guardia para la dueña. Y que no quiero que entre nadie. Recuerden lo que hacen aquí. Sí, por favor. Por favor preguntemos eso. ¿Qué es lo que vigilan exactamente? Escucha, tontado. Ya le hemos dicho que estamos vigilando la propiedad de nuestra jefa. ¿Qué educados me hablan de usted? ¿Y? Trabajan para acá. Nos arriesgamos. Igual nos pegan un tiro. Que nos maten. ¿Cat es su jefa? ¿Qué pasa? Es que espía detrás de las puertas. Pero si lo sabe todo el mundo, has dicho. Es la jefa, sí. Ella decide quién entra y quién no. Calla la boca, idiota. ¿Quieres que se entere de qué hables de más? Debe ser una mujer intimidante, de verdad. Si tiene así de asustados a dos hombres hechos y derechos. Al último que intentó colarse, le arregló la sonrisa. Espero que tuviera un buen dentista, el pobre. No, no. No lo entiende. Se la ensanchó con una navaja. Y ahora solo se enríe con la mejilla izquierda. Le tienen mucho miedo a Satalcat, igual es lo mismo. Sí. Es casual sexism. Vamos a mirar más cosas. Dale a volver y vamos a mirar más cosas. Es que igual es una pregunta nueva. Es que no lo sé. Bueno, venga. Le tiempo. Su jefa parece un personaje aterrador. Y no le gusta que se hable de ella a sus espaldas. Por eso es nuevo. No. Marcha. Marcha primero. Me despido, caballeros. Ese plano que estaba haciendo ahí. No te puedes agachar. Sí, te puedes agachar. Ah, qué bien. Espérate. ¿Y puedes? ¿Cómo has sido tan idiota dejarse investigar la entrada a los almacenes? Baja la voz. Ya que estamos, ¿por qué no vas y se lo gritas acá? No quiero acabar con ese cuchillito suyo en la garganta. Es un estilete imbécil. Ah, que es doctora, que igual sí que es doctora. Tal como te huele el aliento, tampoco creo que tengas muchas posibilidades. Ah, que va a ser la misma mujer toda... Un estilete no es un bisturí, eh. Ay, perdón. ¿Y un estilete qué es? Eh... Creo que es algo... Como los tacones... Estileto. O sea, creo que es un... Un pincho. Un... Un punzón. Ok. ¿Y cómo coño le cortan la cara a alguien? No lo sé. No tengo miedo. ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Sabemos que Kat tiene un estilete. ¿Han dicho algo de que había una puerta sin... La puerta del almacén que estaba sin vigilar? Sin vigilancia. Patata. No sé a qué puerta se refiere porque aquí están ellos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Más gemelos! ¡Marineros, marineros! Vive aquí. ¿Por qué ha dicho eso? Hemos visto lo que le ha hecho a San Brandán. Le daremos un merecido por venir a la isla a reírse en nuestros... ¿San Brandán? No sé. No sé. ¡Para... ¡Acabo de llegar, idiotas! Para insultar a la gente, todo muy bien. Venga, a ver. ¿Quién es San Brandán? ¡Nunca había oído hablar de él! ¿Es un santo de por aquí? ¡Todo el mundo conoce a San Brandán, el navegante! ¡Buah! ¡Es el santo patrón de las ballenas y los balleneros! No, no pueden ser las dos cosas. ¿Qué le ha pasado a la estatua? ¡Ay, a verlo usted mismo! ¡Está al final del muelle! ¡Está en usted, nuestra querida estatua! Y luego esos dos idiotas ahí detrás. ¡Un momento! ¿Ahora qué lo pi... ¡Tienen que ser ellos! Hay uno que siempre anda yendo y viniendo de aquí a la estatua. ¡Baja la voz! No nos falta que te oigan. Tienen algo contra hablar alto en esta música. ¿Qué le trae a Dark Water? ¡Hemos bajado la voz! ¿Qué? ¡Que hemos bajado! ¡Ah, vale! ¡Que no, no! ¡Que tienen algo! ¡Todo el día están diciéndote habla bajito! Tampoco más para acá que estás. ¿Indagar sobre la isla? ¿Quiénes tipos que montan guardia? Indagar sobre la isla, evidentemente. ¿Sobre San Brandán? ¡Claro! Esa estatua representa al santo local, ¿no? ¿A qué se refiere con local? No nos estarán despreciando como hacen siempre los del continente. ¡A vosotros! ¡Sobre San Brandán es el santo patrón de los balleneros y pescadores como nosotros! ¡Esos imbéciles lo han profanado! Me encanta porque antes era el santo... Pregunta si no tienen trabajo. Pregunta, pregunta. Digo, oye, dos chicos tan... O sea, que se os ve tan espabilados, tan activos, tan dinámicos, tan networkicos... ¿No tenéis trabajo? Pregúntales, pregúntales, pregúntales. A mí me hace gracia que sea el patrón de las ballenas y las personas que matan a las ballenas. Claro. Una de cal, una de arena. Es San Brandán. Así, tal cual. Viven por aquí así. No, no, no. Pregúntale el trabajo, pregúntale el trabajo. ¿No es un poco pronto para beber? Eso no es lo que me has preguntado. Tampoco tenemos nada mejor que hacer porque aquí no hay mucho trabajo que digamos. ¿De qué vivís? Fritz Ray nos encarga de un recado de vez en cuando, pero desde que cerró la base de dinero no hay gran cosa que hacer. Eso ya lo hemos dicho, qué sé. Pero... Así que matamos el tiempo bebiendo y no lo pagamos. Pero es que ¿cómo? ¿Con qué? No entiendo. Viven aquí. ¿Y dónde van a vivir? No, vivo en Londres. Vivo en Londres pero vengo cada mañana a esta isla dejada de la mano de Jesucristo. Es para hacer la pregunta. Haz la pregunta. ¿Qué casa más curiosa? Sí, es donde vivimos nuestro barco. Ah, que se refería literalmente a vivimos aquí. No vamos a abandonarlo solo porque ya no flote. Vale. A ver, a mí me gustaría... ¿Es esto? ¿Es esto la casa? Llamadme obsesa, llamadme cerril, llamadme poco flexible. Pero si no sales a pescar y no tienes un barco que flote... Ni casa. Ni casa. No, no. Si no sales a pescar y no tienes un barco que flote voy a tener dificultades en llamarte marinero. Mmm... Pescador también. Entonces... Por eso lo llaman alcohólico y no pescador. Ya, pero los otros eran exactamente iguales y los llamaban marineros. Ah... ¿Quiénes son esos tipos y monta guardia? Esos dos tipos, los de detrás. ¿Qué es lo que vigilan? ¿Los contrabandistas? Menuda chusma. Protegen su territorio, no sé de quién. Yo tampoco. Yo honestamente tampoco. Un poco tienen alternativa. Ay, que me mato. Tiene más miedo a Kat que un puñado de marineros borrachos. Que no sois marineros. Ojalá se mataran unos a otros. ¿Quién es Kat? ¿Es Kat? ¿Es la que tiene cogido por el cuello al capitán Fitzroy? ¡Alto! Espera un momento. No le hemos contado nada. No, no. Claro que no. Nada en absoluto. He sido yo con mis poderes detectivescos. Pues nos marchamos. Pues nos marchamos. Ya he abusado suficientemente de su tiempo. ¡Hasta luego! Vete a mirar la estatua del santo. No, no, no. Es igual. Es igual. No queremos hablar con nadie. Ya hemos hablado con mucha gente. Eso parecía que podías abrir. No, lo he intentado y dice que está... Ah, vale. Creí que estaba cerrado, coño. Investigación. A la vista de todo el mundo. No tengo bastante... Ay. Partida guardada, hijos de puta. El candado no va a abrirse. Bueno, pues nada. Fiestas que no tenemos. Y aquí tenemos la duda esta de... Si es porque no es bastante alta o es porque hemos fallado una tirada. De live. A ver, la han profanado... ¿Cómo la han profanado? La han pintado en spray brillante. No te caigas al agua que te mueres para toda la vida. Sí, sí que la han pintado. Ah... Ocultismo. Uy. Parece San Brandán. Santo patrón de marineros y viajeros. A este hombre cada vez patrón de más cosas. Lo han profanado. Ni siquiera sabe en qué idioma está escrito. No sé qué puede significar. En este igual podemos volver luego a más ocultismo porque esto parece que... Bueno. Puede. No sé. Igual si conseguimos una ganzúa podemos volver a intentar abrir eso. En principio se ha roto la ganzúa dentro del candado. Así que ese candado está perdido. Lo he comentado. Ese candado ya no vuelve a abrir. Oye, pues qué fail. Dos pistas y no podemos hacer nada con ninguna de ellas. Ahora los marineros nos cuentan su vida fuertecito. Uy, uy. No, no. Es igual, es igual. No preguntes. Tenemos que encontrar información que estos juegos van de esto. Ya, pero es que igual te cuento otra vez. Un puta vida de no marinero. Pero es una vida distinta de no marinero. Pero vamos a ver con el poli. No parece que tengamos muchas más opciones ahora mismo. El poli probablemente nos mandará a la mierda. Hola. Otra vez a usted. Le dije a cabo a cara. Alada. Calma. Tampoco hace falta ponerse así. Yo no saldría de conversaciones. Ah, vale. En absoluto. La señora nos ha hecho lo mismo. O sea, tenemos que hacer las preguntas. Si entramos a hablar con alguien tenemos que hacerle las preguntas. Que no sabemos nunca cuándo el juego va a decidir. Vete a hablar con el capitán. O sea, de verdad, juegos ayudándonos un poco. Ah, mira. Ya no están ahí. Vale, ya está. Eran esos los que se fueron al bar. Igual tendría que haber un cadáver del pescador o algo así. No, porque si tuvieran que matar a cada pescador que se les rebota, no quedes que darían pescadores. Lo han dicho que se los cargarían. Ya vieron que les pasó a esos marineros. Mejor que no merodee por aquí si no quiere tener problemas con los contrabandistas. Este lo vas a tener que hacer tú. He visto la clase de mensajes que envía su jefa. ¿No le tiene miedo? Pues claro, como todos. Pero a esa mujer no le interesan los pelagatos como yo. En cambio usted, como siga osmeando por aquí, acabará viéndoselas con ella. Este almacén parece abandonado. ¿Por qué les interesa tanto? Será una cuestión territorial. Pero no seré yo quien lo pregunte. ¿Quiere más información? Vaya a ver al capitán y pregunte. Muy bien, gracias. Pues sí. Será mejor que me vaya. Pues sí. Luego habrá que hablar con el capitán otra vez. Aquí nada. Encontrar objetos escondidos. La habilidad de percepción te penetra a detección cerca de ti. Cuando los encuentres el cone de detección se volverá gris. O sea, hay un objeto escondido en algún sitio. Bueno. Esta palanca activa un mecanismo. Una manivela. Procederá de esas viejas grúas. Bien. Parece que hay una forma de entrar por debajo de la reja. Eh... Yo veo como gas venenoso abajo. Esta pieza permite levantar y mantener en alto cadenas pesadas. Este dispositivo de carraca parece funcional. La verdad es que tenemos que encontrar todas las piezas de la grúa. ¿Una vértebra de ballena? Si el recorte de prensa que he visto en la taberna dice la verdad, este hueso es un fósil auténtico. Bueno, 80 años no es... 80 años un fósil... Me encanta que... O sea... No, a ver, por contexto puedes saber que es una vértebra de ballena, sí, pero... A mí me presentan esto... No. Este engranaje forma parte de un mecanismo. Un viejo engranaje, oxidado pero funcional. Uy, la estatua de San Brandán... Es posible que el santo patrón de las ballenas y los balleneros siga velando por los marineros de Darkwater. No. Oye, San Brandán... Tú... Tú no eres patrón de algo... Hostia... Hostia, las ballenas y los balleneros... Que llevo 70 años... Ay, Dios, ¿tú crees que se habrán dado cuenta de que no me he pasado por mi puesto de trabajo en todo este tiempo? ¡Oh! Podría usar esta vieja grúa para levantar la reja. Vale... Hostia, muy bien. Parece que está todo en su sitio. Ahora hay que hacer tirada de fuerza. Lo único que falta es girar esta manivela. ¿A que la fallamos? Uy... ¿Le hemos fallado? Maldición, se me ha roto. Hostia, macho, tío. Partida guardada, es que no podemos hacer nada. No. Pues igual se acaba el let's play aquí, eh. No sabéis, amo. Intentamos ver una cerradura, sale mal. No me dezar, sale mal. Ah... ¿Vamos a hablar con el Capitán? Vaya, vaya, parece que no se ha metido un ratoncito en casa. No es solo curioso, también idiota. ¿De dónde has sacado la absurda idea de meterse en mi territorio? No decir nada, no tenía ni idea, déjame pasar. Pues igual si ya se acaba aquí el let's play. ¿Y eso que nos llevamos? No decir nada. No decir nada. Se hidrata usted demasiado, señora. ¿Se le ha comido la lengua al gato? Ha venido a buscar pelea. Da igual lo que yo diga. Aprende rápido. Yo decido quién entra y quién se queda afuera. Y al que no cumple mis reglas, lo castigo. Se mueve usted mucho, señora. ¿Cómo que atacar? ¿Cómo así? Con que usted descan... ¡Corre, corre, corre! Vale. ¿Qué tiene de malo? ¿No podríamos llegar a un acuerdo? Tal vez, o tal vez no. Yo no estoy haciendo nada. Mira, tengo un anillo. Saca este pedazo de aquí. Igual le cuesta un poco marcharse por su propio pie. Parece que cuando hay sonido de clac, clac, clac... Me he dado cuenta. Me estoy volviendo descuidada. Esto no me lo esperaba. Si quiero entrar en el almacén, voy a tener que tratar con ella. Podría haber matado, así que... Nos ha salido relativamente bien la tontería. Y si yo atacaba, para probar fuerzas, que seguramente el resultado habría sido pasado. No, vamos a asumir que todas las tiradas que tenemos que hacer de todo, las vamos a fallar. De todo. ¿Y por qué te han tirado para ese lado del buey y que te hubieran tirado al agua? No sé. A ver qué nos dice el diario. Pirs, tonterías... Que nos han mochado la cara, nos dice el diario. Cap. Jefa de Lampa. Jefa de banda contrabandista... Blablabla... Me da la sensación de que todos los hombres de Arwater le tienen miedo. Hasta Mitchell, proletario de la vallabalada. Oye, una mujer que infunde respeto... Para lo que podría haber sido... Eh... Tiene 24 años. Eso también. No voy a marcar señora en tetas porque no está en tetas, pero... Algo me dice que este es el personaje para que tú digas qué rica está la señora. Nuestro objetivo sigue siendo entrar en el almacén. No ha cambiado. Hablar con el capitán, vete a hablar con el capitán. Y dile, oye, capitán, Kat me ha mochado la cara. Yep. Gente sentada, ¿verdad? Sí, sí. Ya no estamos a salvo en nuestra propia isla. Cálmate, no merece la pena. Le he dicho a ese borrego que como es un marinero de verdad. ¿Cómo sabes como es un marinero de verdad? Cómo sigas así. Le que te van a ver son las entrañas. Pues sí, le daré una lección que no olvidarán. Un servidor no se achanta por una chica. Casual sexism. Me refiero a que te van a abrir en Canal Sumemo, cálmate. Vale, estos son los dos pescadores de antes. Entonces los contrabandistas no estarán en el bar. Igual ha cambiado algo ahí. Vamos a ver con este bar que nos dice. ¡A vuelta! ¿En qué puedo ayudarlo? Kat me ha pegado. Los contrabandistas han bloqueado los almacenes. Parece que los contrabandistas no quieren que nadie se acerque a los almacenes. A los 36, ¿sabe? Forman parte de la propiedad privada de la que le hablé antes. Sí. Sin embargo, parecen abandonados. ¿Para qué vigilar la entrada? Como medida de precaución, todos los almacenes están más o menos interconectados por las antiguas alcantarillas. ¿Quiere decir que es posible moverse entre ellos a través de túneles? No sabría decirles si sigue siendo así en todos los almacenes de la isla. En los 36. Pero creo que me hago una idea de lo que está pensando. Si no es claustrofóbico, puedo intentar visitarlos. Pero si ya lo hemos intentado. ¿Cómo? Ya lo hemos intentado y nos ha salido mal, caballero. Agüeta, que puedo ayudar. ¿Puede decirme dónde hay más cloacas? Tengo que irme. Pues nada, pues todo. Vale, tenemos que buscar unas cloacas. Entra en el bar, a ver si hay cloacas en el bar. Y la puerta está abierta. Oiga, señor. ¿Dónde están sus cloacas? Otra vez usted. Ah, mira. Ah, mira. Información nueva. Venga. He leído el artículo sobre la pesca milagrosa. Qué interesante el folclore local. Qué pesado. Le aconsejo que no vuelva a decir eso por aquí. Es algo más que folclore. Aquel día, la tripulación del Stila capturó algo excepcional. Atulu. La ballena más grande que se haya visto. Tiene tentáculos. Salvaron Darkwater del hambre. Con Tulu. Charles Hawkins le debía mucho dinero. ¿Se lo pagó en ballenas? No conozco los detalles y tampoco era asunto mío. Con dinero sin él siempre era bienvenido en mi local. ¿Por qué? Los Hawkins siempre han sido una familia muy querida en esta isla. ¿Por qué? No vivía de la herencia de sus padres. Pero vivía de la herencia de sus... Vivía de la herencia de sus padres que era rico, ¿no? O sea... No, al menos moderadamente acomoda. O sea, básicamente abandonaron su puesto. Solo es un trago. Le hemos dado una buena lección a esos tipos. Volvemos enseguida. Es que hacer guardia en el callejón da mucha sed. O sea, te están diciendo que vayas al callejón. Mmm... Ya he ido. Anda, haz el favor y habla con este que lo que están cantando a nosotros me pone nerviosa. ¡Mitchell! Una copa para nuestro amigo. Lo reconozco. No sabe pelear, pero al menos tiene narices. Sí, hinchadas y doloridas. Como yo. Pero no por eso me pongo a lloriquear como un chucho que ha perdido la correa. No se ha echado atrás. Eso es algo que respeto. Pero a ese le voy a hacer una advertencia. Si vuelvo a atraparlo, se irá con un recuerdo más permanente. Cuéntame qué le trae a Duckwater. Decir la verdad. Que es lo peor que puede pasar. Di la verdad. Realmente, a lo que hemos venido, no es nada que ver con ella. Claro. Igual si se nos quiere sacar de encima nos lo ha ido. Estoy investigando la muerte de los Hawkins. Tantas sinceridades es un detalle. Y también una estupidez. Me parece que no sabe dónde está. Igual le pego fuego a ella. Deje que le dé un consejillo. Si quiere vivir más de un día en este nido de ratas, no le vaya contando eso al primero que pase. O sea, eso es malo. ¿Quién es ella? Eh... Pues... Dale, creía que ella era más peligrosa. A ver qué coño pasa. ¿Es más peligroso que tomar un trago con usted? No. Lo digo en serio. Las viejas familias estaban aquí mucho antes que nosotros. Y seguirán por aquí mucho antes de que nos hayamos ido. Después. ¿Las viejas familias? Las recientes, la de la primera vez. Cuando decís balleneros que... Esa gente venera sus antepasados. En serio. ¿Eran aliens? Seguro que conoce a Duckwater bien. Dale, venga, hala. Vale, o sea, esta... Lo que se hace es que si hablamos de que hemos venido a investigarlo con otra gente distinta a ella, igual eso nos trae problemas. Bueno, yo creo que le hemos caído mal. Dale a seguro de conocer a Duckwater bien. O sea, nos ha tratado un rodillazo en la entrepierna. Así que... Yo no me siento particularmente preocupada por eso. Me preocuparía más que me sacara un cuchillo. Tengo algunas preguntas sobre la isla. Pues no soy un puesto de información. Mitchell podrá contarle algo, si le apetece. Venga, sí, hombre. Tengo que entrar en el almacén Hawkins. Pues no es su día de suerte. Está en mi territorio. Por eso precisamente vengo a verla. ¿Me toma el pelo? Pues... Piénselo bien. He visto de que es capaz. No me ha echado de menos. ¿Eh? Acepto el cumplido. Vaya, veo que habla en serio. Para serle sincera, mientras no interfiera con mis negocios, a mí me da igual. Pero iré con usted para asegurarme de que no mete la nariz en cosas que no le conciernen. ¿Le parece bien? No he acabado. Si hago lo que quieres y le permito entrar en nuestro territorio para ocuparse de ese asuntillo, estará en deuda conmigo. Una deuda sensual. Y debe saber que siempre cobro mis deudas. Sensuales. Piénselo. Si le ayudo, ¿me deberá un favor a cambio? ¿Acepta? Pues sí, porque fallamos todas las tiradas. Todas las tiradas. Dile, dile. O sea, tenemos que hacer cosas que no requieran tiradas. Mira, Kat, acepto deberte un favor porque no tengo más... O sea, fallo todo lo que intento. Todo lo que intento, Kat. Depende de ti para tirar para adelante. Tengo elección. Siempre hay elección, detective. ¿A que vamos ya? Aparentemente. ¿Nadie cuestiona a su autoridad? Tenía entendido que Fitzroy le hizo frente. Ese imbécil solo intentaba salvar la cara delante de sus marineros. Veneran tanto a su valente capitán como a sus viejas estatuas. Pero, más tarde o más temprano, todas las estatuas terminan cubiertas de guano y a nadie le importa. ¿Y la policía? ¿No hacen nada para detenerla? ¿Qué policía? ¿Los maderos? Les gusta beber, como a todo el mundo cielo. ¿Saben lo que les conviene? Aparte de ese imbécil de Bradley. No sé si admirar su cabezonería o sentir lástima por él. ¿Siguen ahí? Es que... Pero, tío, tirad la ballena ya. Que lleváis como 15 horas para tirar la ballena. Señora, camine con un poquito más de brío. Que si es una fecha mafiosa puede darse un poco de... ¿Sabes? O sea, un poquito. Un poquito nada más. ¿Te hemos oído que esta voz sea de alguien de 24 años? ¿De qué voz? ¿La que le estás poniendo tú? No, la que tenía ella. ¿Hemos visto a ese tipo husmeando por aquí? No pasa nada. No pasa nada. Está conmigo. De acuerdo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Campeón! ¡Eh! ¡Colega! ¡Venga! Señora, por el amor de Dios. Que veo brillar un brillito blanco de algo que podemos coger. ¿Dónde? ¿Dónde? En el carro, al lado del carro. En la rueda del carro. Ah, no. No, eso es un brillo. Una rueda que brilla. Ahí, ahí va. Sea un caballero y mueva eso por mí. Vale. Todavía que has puesto cara de asco. Todavía que has dicho... ¡Ay! Déjame mirar. Es que igual aquí se podría llegar de alguna forma. Claro, no, no. Supongo que es que lo que ha pasado es que hemos tenido que ir por la ruta de los pobres. La ruta de los unos. Igual nos mata aquí. Si nos mata aquí, nos ensuciaremos mucho. Qué amable. ¿Y por qué está forzando su propia cerradura? No, no. Está en su territorio. No significa que sea su almacén. No, no, no. Acaba de decir que... Tengo que llevarle la manita. ¿Puedo seguir eso? No se pase. No se pase. En ese caso le dejo. Ya he ejercido de más de lo suficientemente. Pero no. No quería vigilarlos. Creo que no. O sea, la parte de tener que forzar la puerta no me parece mal porque no es su almacén. Está en su territorio y no quiere que nadie haga nada en ese almacén. Pero nos ha acompañado específicamente para vigilarnos. Bueno, para vigilarnos hasta aquí. Supongo que si te giras e intentas investigar por ahí... Este sitio apesta. Mira, hemos ganado un punto de personaje. Porque el juego ha hecho todo por nosotros. ¿Qué conexión existe entre este sitio y el caso de Sarah Hawkins? ¿Y por qué están todas las luces dadas? Ah, wow. Para reconstruir esta escena. Ah, reconstruir una escena. ¿Pulsar los dos botones del botón? Lo hacemos ya. Yo creía que primero podríamos mirar el almacén, pero... Vale, venga. What? ¿Qué drogas me acabo de tomar? What? ¿He viajado al pasado? Cerebro. ¡Fallemos tirada! Psicología. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Alguien rompió un puñetazo? ¿Alguien desnudo ha rompido un puñetazo el cristal? Creo que el tema de la desnudez es simplemente porque no... No es algo que pueda deducir por... Y deduces a la gente sin ropa, tiene sentido. Yo también lo haría. Es verdad. Esto parece lo más importante, así que lo dejaremos para lo último. Y no lo podremos coger. Pues mira bien. Es que... ¿Qué hace aquí este retrato de Charles y Sarah Hawkins? ¿Puede decir que había alguien tirado también? Eres muy inesperada, ¿eh? Ocultismo. ¿Es uno de los cuadros de Sarah Hawkins? No quiero salir de reconstrucción. Hay muchas cosas que tengo que hacer todavía. Huele tan mal como parece. ¿Qué son cachicos de pesco? La receta de los calmantes es de hace tres meses. Alguien los ha estado tomando desde la muerte de Hawkins. Exactamente desde la muerte de Hawkins. Vamos a ver, Tania. ¿Problemos para dormir? Conozco la sensación. Por eso te metes de alcohol hasta... Pero si no ha bebido... Le Petit Parisien. ¿Quién querría guardar un recorte de prensa sobre Sarah Hawkins? ¿Qué clase de psicópata querría guardar un recorte de una muerte de hace tres meses? Lo tenemos todo. Lo tenemos todo seguro. No hay nada más que interactuar. Voy a para casa. ¿Has memorizado una nueva pista? Pues que nos subimos. Hoy tenemos cuatro puntos. ¿Nos esperamos a seis y nos especializamos en algo? Vale. En fuerza, vamos a pegar puñetazos a todo el mundo. Hasta ahora no se ha ido muy bien. El intruso parece obsesionado con Sarah Hawkins. Ha jugado por la presencia de varios documentos... Lo que disipa toda posible duda sobre la relación entre el memorador y el caso Hawkins. Es la presencia de un cuadro medio quemado procedente, según el agente Bradley, de Manson Hawkins. No me entero de nada. Pero bueno, que está muy turbia la cosa. Sí. Ah, o sea, lo que hemos hecho ha sido mirar atentamente. Sí, ¿no? Te iba a decir, digo, pero si está todo aquí. Sí, sí, hemos mirado atentamente. O sea, es verdad que está medio quemado. Yo creía que era el estilo de la señora. Puede ser. Igual su estilo es pintar el cuadro y luego quemarlo. Bueno, pues ya está. Ahí nos podemos ir. Pues sí. Venga al traíto. ¡Caso solucionado! ¿Alguien se ha instalado aquí? ¿Qué? Hola. Vale. Detective Pierce. Le dije que se mantuviera dejado de este almacén. Mira a su alrededor. Aquí se ha instalado alguien. ¿Puede explicarme qué hace aquí este cuadro? Qué retrato más extraño. Un segundo. ¡Me suena! Estaba en la mansión de los Hawkins cuando fuimos a investigar el incendio. ¿Mansión? O sea, que confirma que lo sacaron de la escena del crimen. Qué interesante. Me mola mucho, me está interrogando al poli. Ahora me gustaría visitar la mansión. Y una mamada. Claro. ¿Quieres seguir el escenario? Me gustaría saber cómo ha llegado hasta aquí el cuadro. Vamos. Tengo el coche aparcado un poco más allá. ¡Hostia, Anacleta! ¡Anacleta! ¡Qué diosa! ¡Qué campeona! ¡Qué faraona! ¡Qué crack! ¡Qué leyenda! Y habrá los ojos que harán mal. El tipo se ha colado delante de sus narices, ¿no? Por la parte de atrás. Oye, ¿pero cómo te has colado en este almacén? Oye, que te molaría investigar esto. Vamos a investigarlo. ¿Y esto? En este caso no tiene nada a ver con usted, Baker. Despeje el paso. La detendré por obstrucción a la justicia. Agente Bradley. Por fin demuestra tener un par. Lástima que esté demasiado gordo para verlas. ¿Verlos? Bueno, de gordo. Será. Un par de colas. Vamos, no borres esa sonrisa de su cara. No me obligue a ensanchársela. Muy bien. Muy bien, entendido. ¿Podemos ir ya a la mansión? Creía que nos habíamos entendido, amigo. Estoy decepcionada. ¿What? Pero volveremos a verlos. ¿Qué? ¿Es la mansión hasta lejos? Mire detrás de usted. En lo alto de ese cerro es la mansión. ¿La casa? Sí. ¿La casa? ¿Ve ese edificio? ¿Y esa música? Es la mansión de los Hawkins. Vamos, hay que ir en coche. Cariño, me duele la cabeza y necesito un ibuprofeno. Vale, me preparo para la caminata de 15 horas necesaria para bajar al puerto, para coger un barco, para ir a la farmacia en el continente, cogerte el ibuprofeno, ya que estoy me quedo ahí y me muero. ¿Por qué Kat se ha cabreado con nosotros? Eh... ¿Porque hemos convencido al policía y estamos colaborando con el policía? Pero no hemos dicho... O sea, ella no nos ha pedido nada. Igual le caía mal el policía y no le gusta que nos estemos juntando con él. Igual, no sé, igual le gusta el policía y cree que nos lo estamos tirando. No sé. Además, me ha hecho gracia porque hemos entrado a mirar la descripción del cuadro donde había información que todavía no habíamos conseguido. Ah. Porque ha dicho, según el agente este, este cuadro estaba en la mansión. Que yo me quedo, y esto cómo lo sabemos. Entonces ha entrado el policía y ha dicho... Me gusta mucho, pero tengo la sensación de que lo estamos haciendo todo mal. Sí. Pero bueno, la vida. Dale. Sí. Vemos cinemático o lo que sea y cortamos vídeo. Vale. Vamos, yo viviré aquí fuertecísimo viviré aquí. El policía se ha convencido súper... Hostia, policía. Ah. Seguro que no le han... Ah, este es al que le rajaron la cara. Pues puede ser. Pero si ya le ha amenazado con rajarle la cara. La otra parte. Es lo que te han dicho que solo le había rajado una parte. Ah. Ah. ¿Hay alguien por ahí? No lo sé. ¿Qué cara más rara tienes? Sí, ¿no? ¿Qué dientes más raras tienes? ¿A un atleta? Porque tiene unos dientes tan raros. La mansión... De la siniestralidad. Poco detalle tiene esa placa. Aquí estamos. La mansión de los Hopkins. Estoy segura de que estos árboles cuando los plantaron estaban súper verdes y súper... En tres meses han tapiado todas las ventanas. Súper verdes y súper bonitos. Era esto un... El lugar está abandonado desde el incendio. No hay nadie más que el viejo Winchester en su cabaña. No veo árboles carbonizados ni rastros de fuego en el edificio. Vaya. Pues sí que es observador, ¿eh? Detective. El incendio fue controlado enseguida. El viejo Silas actuó con rapidez. Sospechoso. Oye, ¿lo de Silas? No tanto como para salvar a los Hopkins. Quedaron atrapados en el salón. Por favor, no moleste más a Silas. Ya lo atormenta bastante la culpa. Vamos a investigar mejor la mansión o tiene más preguntas. Preguntas. ¿Conoce muy bien el lugar? Sí. No es usted el único que ha investigado el caso, Hopkins. ¿Eh? No crea que estaba interesado en ocultar nada. Lo que pasa es que el descubrimiento ha puesto a prueba mis convicciones. ¿Qué? Por eso tiene tantas ganas de saber quién sacó el cuadro de la mansión. En efecto. Si se nos ha escapado algo las autoridades o las autoridades han cometido un error, corresponde a la policía enmendarlo. Para ocuparse del jardín no está aquí el guardés, ¿verdad? No. Mire, que yo recuerde, Silas Winchester ha trabajado para los Hopkins toda la vida. Para él. Charles era como un hijo. El día del incendio perdió a toda su familia. ¿Y de qué vive? Así que no tiene dónde ir. Y como puede ver, sí, iba peleando por ellos en cierto sentido. ¿Y de qué vive? ¿Quiere preguntarme algo más o subimos? ¿Qué vive ahora, dices? Sí, pues tendrá que comprar comida con algo. En los últimos tres meses. Porque este territorio no parece súper bueno para plantar tomates, ¿sabes? Quiero decir, no creo que el señor pueda estar aquí en una esquinita plantando tomates y viviendo de forma normal. Puede ser de lo que tenga ahorrado, de lo que le da al pueblo. Igual había un almacén en la casa. Sí. Y no lo han pensado. El almacén 33. No, simplemente no lo han pensado. Algún peligro al que deba estar al tanto. Venga. Si vamos a encontrarnos algún problema, preferiría estar preparado. Me parece muy prudente, pero aparte del viejo Silas y algunos tablones podridos del suelo, no hay de qué preocuparse. ¿Podría suponer un problema? Estrictamente hablando, no es peligroso, pero está un poco tocado desde la tragedia. Es un hombre muy fornido para su edad, una auténtica fuerza de la naturaleza. No me preocupa un viejo deprimido. Claro, claro. Ya que no va a escuchar mis consejos, quizá podríamos ponerse en marcha, ¿no? No pretenderá que crea que tenía mejor aspecto hace tres meses. Es un edificio muy antiguo, ¿sabe? Seguro que sus cimientos datan de la llegada de los primeros pobladores de la isla. ¿No tiene nada que ver con las deudas de Charles Hawkins? Vaya, parece que está empezado a dos menos ya. ¡Detective! Así que, como ya lo sabe, los Hawkins no podían permitirse el mantenimiento de la casa. ¿Pero de qué vivi...? Aún no sabemos lo que hicieron con el dinero. Yo tengo la sospecha de que fue Charles Hawkins con sus viajes. ¿Viajes? Vamos a subir, salvo que tenga más preguntas. ¿Viajes? La noche que... La noche que hay con rapidez aquí y creo que haya luz para ver cuando lleguemos. ¿Es de día? Iré con usted, aunque solo sea para tranquilizar a Silas. Aceptar, ¿no? Pues aceptar, por lo que... ¿Por qué no? Puede que me sea de ayuda. Patata. Partida guardada. Hasta aquí la sesión de hoy. Antes de meternos a hablar con el abuelo, que a saber si eso será largo. ¿De una escala? O sea, del cero al diez. Sí. ¿Cómo de mal crees que lo hemos hecho todo? ¿Siendo cero mal o diez mal? Siendo cero que lo hemos hecho muy poco mal y diez que lo hemos hecho todo mal. Trece. Sí. Yo iba a decir quince. Qué generoso soy. Es que a ver... Nada, la de medicina no. Esa fue en la sesión anterior. No, no. En general. Nuestras decisiones. Nuestras opiniones. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vienes? La cosa está en que algunas no me parece que fueran malas, pero el juego ha decidido que sí. Que puede ser que estamos jugando a esto con una cierta lógica y el problema es que la lógica que estamos aplicando es mala. ¿Tú crees que nos moriremos en el siguiente capítulo? Yo creía que en este CAD nos mataba, o sea... Y no sé cómo funciona eso. Cuando te matan, ¿vuelves al último punto de control o hay que volver a empezar el juego? Si queréis resolver este cliffhanger y saber si morimos o dejamos de morir. ¡Dejamos de morir! Suscribirse al canal de la criaturica, aquí esta persona. Darle like, que el pobrecico se esfuerza mucho, hace muchos vídeos. Uno cada seis años, más o menos, aproximadamente. ¡Hala! En el último vídeo en seis meses. El tiempo es una realidad ilusoria. El tiempo es el que es. ¡Hala! Físicos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!